gracias a mario a natalia y al supernieto ya en la ciudad de bogotá un saludo gigante para todo el mundo donde quiera que se encuentre desde la ciudad de girardot un saludo para todo el mundo bienvenidos buenos días buenas tardes buenas noches ok vamos a hacer lo siguiente hoy nos asomamos al templo de cadaicha vamos a hablar de algo para el alma de los temas que hemos venido tratando por la mañana pero vamos a hacerlo en dos partes la primera parte de la información para todos los oyentes la segunda parte vamos con el tema que va a ser bien interesante primero que todo muchísimas gracias para todos los oyentes que llegan nuevos a la sintonía www radio cronos.com.com por favor no nos crea nada porque esta emisora no es para creer es para conocer segundo gracias a todos los oyentes en todo el planeta tierra gracias a algunos amigos mecenas que nos colaboran para la reimpresión de nuevos libros y la idea de wicca pues es tratar de dar un conocimiento antiguo que vale la pena es el conocimiento del poder que está dentro de su piel no fuera de su piel es el conocimiento que va hacia adentro quiero darle las gracias a dos amigos que nos han patrocinado dos libros que vamos a reimprimir y próximamente saldrán a la venta pero esto no es para nosotros la verdad queremos compartir esto con todo el mundo bajo ese orden de ideas que rico que todas las personas puedan tener un pedacito de todas las cosas que se hace bajo ese orden de ideas hemos hecho una convocatoria para invitar a las personas fuera de colombia que quieran trabajar con wicca que es trabajar con wicca es hablar con los oyentes es hablar con las demás personas es interactuar con la gente es apoyar a cada persona que de pronto llama escribe comparte gracias a vernos también la niña que nos colabora con el facebook y con las redes sociales quiero darle gracias a mario sánchez nuestro ingeniero del sistema sanatalia mahalman radio cronos michael franz y todo este grupo que lentamente estamos bueno que creciendo un poquito y que algunos oyentes porque llaman la atención este tipo de temas la idea de esta convocatoria es personas que quieran trabajar con nosotros que quieran ser una parte de wicca obviamente van a recibir un una una ayuda van a tener una empresa van a tener muchísimas cosas que les va a ayudar cantidades pero lo más importante no es la cantidad de dinero que pueda ganar una persona sino también el servicio que se le puede prestar a alguien que está en otro lugar del mundo y que de pronto necesita o se comunica o quiere interactuar con wicca wiccas todo el mundo la magia es algo que está implícito dentro de cada ser humano nosotros en radio cronos somos solamente amplificadores de esa energía que está dentro de cada persona y lo reitero una vez más es muy difícil decirle a la gente usted puede cambiar transformar su vida cambiar sus emociones cambiar su destino transformar su destino con base en la forma como usted mire la vida y las ganas que le ponga es más fácil decirle a la gente venga y yo le voy a hacer algo para arreglarle su problema y pague un pague un millón de pesos o pague muchísimo más dinero bajo este orden de ideas nuestra intención cuál es compartir con todos los oyentes así como hay personas que nos están colaborando queremos colaborarle a mucha gente y a un grupo de oyentes desde su casa desde el sitio donde usted está a través de su teléfono celular a través de lo que usted hace en el sitio donde está en su carro en su oficina en su casa en el trabajo usted puede interactuar con wicca usa puntocom por eso hemos realizado una convocatoria para todos los oyentes fuera de colombia les tengo una buena noticia estamos en el otoño quiero felicitar a carolina nuestra brujita carolina en londres que es la voz femenina radio cronos ustedes la escuchan en algunas propagandas en próximos días estará inaugurándose la sede wicca en londres eso es para todo el mundo en la relación es para que quienes quieran compartir un poquito de esta locura sin imponer leyes sin imponer ningún concepto sin imponer nada sino más que la vida está dentro de su piel que la respuesta a su existencia está dentro de su piel que es usted el que le da forma a la vida nadie más le da forma a su destino que todo se enmarca en la decisión que usted tome con sabiduría eso le va a ayudar a redireccionar su futuro si usted le pone empeño le pone ganas se exige si realmente conoce confía en usted mismo va a encontrar una respuesta objetiva en todos los avatares de la vida nadie va a venir a ayudarnos absolutamente nadie menos cuando el mundo entra al útero de la galaxia vamos a entrar a un lugar lúgubre donde los próximos años vamos a vivir la incertidumbre de eventos naturales muy fuertes que van a producir estadios mentales de desolación todo ocurre de acuerdo con la ley usted está escuchando este programa nosotros estamos en este momento del mundo en este momento de la vida aquí por qué porque es la misma preparación de la vida para lo que viene cada tres minutos una persona en el mundo se auto elimina se suicida porque no encontró un asidero para mantenerse con vida de cada diez parejas que existen en este momento en una convivencia mayor de ocho años seis parejas están pensando seriamente en divorciarse de cada diez personas cuatro viven la incertidumbre de quedarse sin empleo vivimos una sociedad muy convulsionada espiritualmente y esto hay que sumarle la caída estrepitosa de la iglesia católica donde la fe se ha terminado donde la gente dice cómo es posible que dios permita tales injusticias entonces hay un vacío espiritual pero ese vacío espiritual se tiende a llenar con lo de afuera con los eventos externos vamos a esperar si llega el hermano antar chedad en un ovni o en una nave nodriza para que venga solucionando los problemas seguimos buscando afuera el poder que está adentro si nosotros modificamos nuestra actitud modificamos nuestro carácter modificamos nuestra vida y cambiamos nuestra vibración mental nos vamos a dar cuenta que podemos gobernar una vida mejor a pesar de las dificultades a pesar de los momentos difíciles a pesar de la de esos instantes que constriñen el espíritu pues bien abrimos una convocatoria para los oyentes para colombia será la otra semana para quienes quieran pueden comunicarse con doña francy en la ciudad de miami en hollywood gracias a michael francy y quienes nos han seguido en algunos momentos a través de los programas de radio pues trato de estar en armonía con la naturaleza y de hacer cosas con la naturaleza en las fechas que dicta la naturaleza y nada mejor que empezar en este otoño lo mismo que hicimos hace un año cuando íbamos a abrir miami empezar en este otoño ya a convocar a más oyentes a quienes quieran entrar a este mundo lo segundo quiero ofrecerle muchas disculpas a los oyentes del whatsapp voy a mandarles una carta a todos ustedes realmente es muy difícil chatear aunque la idea de whatsapp no era chatear era un tema de asesorías y bueno es muy 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 difícil les ofrezco disculpas ya voy a hablar con cada uno de ustedes les voy a mandar una carta colectiva porque realmente no no es no es práctico no hay forma a pesar de la solicitud varias veces de de ir con calma lo aclaro haga de cuenta que usted en su whatsapp tiene 70 personas que le están escribiendo al mismo tiempo es totalmente muy difícil de atender a las personas por atenderlo entonces vamos a hacer un cambio pequeño en el tema no voy a abandonar a mis amigos que están en el whatsapp vamos es a organizar la situación así que les pido un poco de calma un poco de tranquilidad a los que están o adquirieron las asesorías mágicas por whatsapp de verdad me toca uno por uno de espacio pero voy a mirar cómo nos organizamos bien por el otro lado estoy haciendo una locura que no había hecho eso es gracias a mi compañera de trabajo natalia en el programa de por mañana en el rincón de las brujas que se puse se pone a expulgarme la lengua y hablábamos del cebo y realmente existe dentro del mundo de la magia muchos rituales que tienen que ver con esto y bueno dijimos lo del cebo de los centavos eso nos llevó a otra cosa hice algún comentario sobre un ritual ofreciéndole a los oyentes un viejo conjuro para cebar la plata algo que no debía haber hecho lo digo públicamente porque es que este tipo de poderes tienen unas connotaciones bien raras por eso el tema de hoy se llama la codicia porque es que mucha gente se le va a la mano en lo que le pide a la vida el problema es que la vida se lo puede conceder y si usted no sabe administrar un elefante ebrioso qué hace con él entonces piense que el poder sobre muchas cosas es algo que se requiere de responsabilidad pero ya nos comprometimos lo vamos a hacer y pues ya estando aquí pues estemos todos le aclaro una vez más a los oyentes no es algo para todo el mundo no es algo para todas las personas lo que hay en la ciudad de miami es para un grupo muy pequeño de personas en todo el mundo doña francy que ella es muy laboriosa y a quien le agradezco mucho igual que michael pues ellos corrieron y tienen algunas personas conocidas y en un banco multimillonario tal vez el mejor banco que hay en eeuu lograron por amistad que me entregaran los centavos vírgenes centavos virgen de dólar con el cual voy a hacer el conjuro se va a hacer el cebo y va a ir para cada persona por favor necesito su nombre si usted lo quiere a nombre suyo de lo contrario si lo conjuro sin nombre quedaría nombre mío y el poder sería para mí pero lo hago por eso pedimos el favor de los nombres viene cada uno va a tener su paquetito eso es para los oyentes mañana en todas las sedes de wicca o ahora mismo también puede hacerlo esto es lo que le digo a la convocatoria de las personas esta convocatoria tiene varias razones de ser se canaliza toda la información del mundo a doña francia y a venus dos personas pero tenemos horarios diferentes que es lo que me ha pasado también con el whatsapp con la asesoría mágica que algunas personas se les olvida que estoy en colombia y de pronto cuando allá en españa son las siete de la mañana en colombia son las cinco y en otros usos horarios pues usted quiere hablar conmigo y estoy a la plena dos de la mañana durmiendo tranquilo y suena el whatsapp me queda muy difícil qué pasa con las convocatorias las convocatorias es lo mismo gracias a la vida gracias al trabajo de un equipo gracias a estos temas radio cronos llega a todo el mundo tenemos amigos en absolutamente todo el mundo desde alaska al norte de los eeuu hasta australia pasando por todos los países del mundo entonces en el mundo hay diferentes usos horarios los usos horarios son las diferentes horas en que se encuentra un determinado país referente al meridiano del rimish hay países que están 12 horas adelante 12 horas atrás en japón son las nueve de la mañana en china son las nueve y pico de la mañana en rusia son las diez y media de la mañana cuando en colombia van a ser las nueve y media de la noche entonces qué ocurre con eso que la gente escribe escribe pero porque no me contestan porque hay una diferencia de usos horarios hemos hecho una convocatoria y con francis estamos mirando los puntos estratégicos del mundo para que una persona que está en su mismo país pueda contestarle en el horario de ustedes es la organización bien lo de los tres centavos es una única vez por favor ok referente con los libros que están agotados y hay muchísimos títulos agotados y por eso hemos convocado también a las personas que quieran patrocinar cualquier libro de estos la primera página es suya en la primera página va a ir su fotografía y el agradecimiento de todo el que vaya a leer ese libro es un multiplicador de energías para su vida la gente que quiera apoyarnos pues es la primera página del libro porque hay muchos libros agotados entonces son casi ciento y pico de libros no tenemos cómo tener un stock de esos eso es multimillonario el valor y solamente entregamos los libros que vamos sacando las personas que quieran pueden colaborar nos pueden hablar con doña francia o en la página triple lo ubica usa puntocom ya hay personas que nos han colaborado con dos libros entonces qué pasa que si tenemos libros para todo el mundo pues necesitamos mucha gente que nos ayude con toda la gente y todo el mundo va a ganar esa es la idea yo hago lo del mago que va a ir en la próxima historia de esta noche en cada dicha fuera de eso con natalia ustedes saben que hemos abierto un spa hindú es un templo hindú de aquella filosofía la que hemos hablado mucho y allí mismo hemos creado algo que queremos compartir con los oyentes que les ha gustado la del mundo de la santería o la religión lukumí le tengo un gran aprecio y un gran amor al pueblo yoruba a todo lo que es la gente africana a todo lo que son los afrodescendientes los amo muchísimo me fascina la salsa el mapalé el ritmo del tambor el ritmo extraño del bongo con esto hemos hecho algo bien interesante y es enseñarle a un grupo de personas tanto hombres como mujeres como se fabrican trenzas trenzas como se realizan las trenzas con el poder antiguo del mundo africano todo tiene una razón lógica de ser y el por qué entonces para la gente que le interesa en bogotá por ahora en bogotá más adelante miramos qué hacemos para todo el mundo pues quienes quieran ahí en bogotá en la calle 85 con natalia y con tatiana invitación para la gente mañana viernes fin de semana y muchísimas gracias a todo el mundo entremos al templo de cada isha para quienes llegan nuevos a la sintonía quién es cada es un extraño monje que habita uno de los templos del chambalá este templo está empotrado una montaña muy alta tal vez a unos 400 metros sobre el valle está empotrado en un risco quien lo hizo nadie lo sabe igual que están los templos tibetanos o los templos shaolin encima del templo de cada isha hay otro templo que es el templo de los murciélagos allí habita una cantidad millones y millones de murciélagos cada isha es una especie de cíclope mide más o menos 2 2 metros y 10 2 metros 20 sus pies son muy extraños al igual que sus manos y tiene un solo ojo que tiene en el centro de la frente tiene un hábito muy raído por el tiempo pero tiene muchos poderes de sabiduría este es un templo de sabiduría en él van los alumnos tanto hombres como mujeres mujeres monjes y monjas van a descubrir el sendero del conocimiento de cómo manejar la vida cómo transformar la vida cómo aprender a vivir y cómo buscar la armonía entre mente cuerpo y espíritu dentro del templo de cada isha existen una serie de monjes está el monje del agua está el monje del fuego el monje de la tierra el monje del aire están las mujeres que son monjas maestras de gran sabiduría que guían orientan cuando hablamos de esto nosotros solamente hablamos de un pedacito muy pequeño de lo que es el templo porque hay muchísimos temas utilizamos el tema de cada hecha porque es el tema espiritual es el tema del alma humana los demás monjes actúan sobre la fuerza de los elementos sobre el poder y se requieren elementos para eso entonces cada hecha cada hecha es una especie de maestro no iluminado sino de profesor que enseña a través de una serie de paradojas o toma alguna serie de temas para ejemplificar y enseñar una lección es lo que hacemos a través del día jueves pues bien entremos al templo estando cada hecha una tarde vio a todos sus alumnos discutiendo por el hábito que debían llevar entonces algunos querían hábitos nuevos otros querían hábitos viejos y empezaron a negociar entre ellos uno le decía al otro venga yo le cambio mi hábito viejo por el suyo que está nuevo y le encimo cualquier cosa entonces cada hecha los reunió en la misma terraza hay una terraza que da el vacío y a través de esa terraza se puede ver a lo lejos abajo el abismo del risco y allí el pequeño camino que va hacia el o hacia un vallecito donde está la aldea y es el sitio donde está una hoguera mágica que nunca se apaga y por las noches cuando llega a la nube es muy hermoso porque se cubre todo con la nube y la hoguera produce extrañas figuras en las nubes que danzan es algo muy hermoso entonces cada hecha les dijo que sacas con tener más de lo que realmente necesitas si tienes más de lo que necesitas siempre vas a desperdiciar más de lo que usas y ese desperdicio que tú tienes es lo que le hace falta a otro a veces el hábito raído por el tiempo sólo muestra la grandeza de tu sabiduría como el guerrero que ha ido a mil combates muestra con orgullo sus heridas es lo mismo entonces los alumnos decían maestro pero es que uno siempre quiere tener más y tener mejor cada hecha le dijo siempre debes tener más no mejor siempre debes tener mejor no más las dos situaciones que son ambiguas tener más o no tener tener mejor o no tener es una ambigüedad de tu mente ten siempre aquello que necesitas para complacerte fue la respuesta de cada hecha y en la vida uno debe tener lo que necesita para complacerse quiero un televisor voy a tener el mejor televisor quiero tener un carro voy a tener el mejor carro quiero tener un apartamento voy a tener mejor apartamento pero cuando rompo con ese equilibrio que te quiero tener 100 apartamentos quiero tener 100 carros quiero tener 100 televisores o más y estoy acaparando las cosas materiales como bien lo dice cada hecha el acaparar cosas materiales no es más que el desatino del alma después de la muerte lazos que trata para te atrapan a la tierra donde no podrás vivir en paz claro porque uno se aferra a las cosas materiales y cuando llega la muerte el espíritu que quiere tocar el televisor que compró y la mano pasa a través del televisor quiere tocar la puerta de su casa y el espíritu atraviesa la casa quiere ir y recoger todas las monedas de oro que tiene guardadas en la caverna no puedes tocar ninguna porque tu mano pasa a través del oro a se puede llevar uno de este mundo entonces para que acumula lo que nunca podrá tener en cambio uno se lleva a otra cosa más allá de la muerte la gratitud de aquel que con ese oro que te sobraba pudo suplir montar empezar emprender algo nuevo de su vida no dándole regalándole oro vamos a montar un negocio va a formar parte de esta empresa vamos a trabajar entonces no hay que acumular es saber administrar contaba cada hecha una de las paradojas una de las parábolas más interesantes que tiene el templo de cada hecha y más o menos aunque tiene muchas versiones en el mundo cuenta lo siguiente un día cualquiera muy al fondo de la montaña entre los riscos y los valles más allá de donde se pone el sol existía un hombre un viejo mago cuyas bárbaras eran tan largas que se las amarraba con el cinto con el cual ceñía el hábito y llevaba un extraño bordón un bordón que dicen las leyendas que podía hacer temblar el universo cuando lo golpeaba este era un mago que vivía en su soledad pero era un mago muy especial comprendía el dolor humano y a todo aquel que lo encontraba le brindaba siempre una ayuda en el otro extremo del mundo vivía un carpintero este carpintero había sido muy famoso porque era un buen carpintero sabía ataballar la mañana la madera como ninguno tenía esa cualidad mágica y extraña de acariciar la madera y era un buen carpintero como todo en la vida y suele ocurrir que de vez en cuando pasan la adversidad este carpintero perdió absolutamente todo se quedó sin nada y se dedicó a deambular por el punto iba venía viajaba en esa soledad un día cualquiera llegó donde estaba ese mago y lo vio sentado al lado de una piedra y le dijo señor vengo en busca de vuestra ayuda el mago se quedó mirándolo y le dijo yo no te puedo ayudar de pronto te puedo tal vez guiar alguna solución pero no puedo asumir tus problemas que necesitas yo soy un buen carpintero lo he perdido todo en la vida mi esposa me abandonó mis hijos me abandonaron perdí mi riqueza todo se esfumó en una tarde pero has ganado tu vida dijo el mago si tengo la vida pero no sé cómo empezar el mago le dijo bueno caminamos a dar una vuelta se fueron caminando y en un sitio donde atraviesa en un pequeño valle una cosa de 15 metros separa a dos montañas y separaron en una y miraron frente a la otra el mago le dijo vas a hacer lo siguiente esto que separa esa orilla de esta es una arena movediza es tan poderosa que puede absorber al mismo universo así que ten cuidado hay 15 piedras debes caminar encima de cada una de esas piedras sin caerte pero ten cuidado porque cada piedra de esas porque cada piedra de esas soporta solamente tu peso muy livianamente atraviesa las piedras y te diré que debes hacer el carpintero se quedó mirando al anciano como dudando lo que le comentaba y empezó a caminar sobre las piedras y cada una se balanceaba tenía que hacer equilibrio bueno una otra otra el fango burbujeaba como queriendo atraparlo como si fueran pulpos extraños que quisieran salir y cogerlo sin embargo siguió caminando con cuidado y llegó a la otra orilla el mago le dijo estás preparado él le dijo sí maestro el mago tomó su bordón apuntó hacia la montaña pronunció un conjuro y la montaña se abrió cuando la montaña cruje y se abre el mago le dice al carpintero entra y toma lo que necesitas el carpintero lo voltea a mirar y voltea a mirar hacia adentro era una profundidad enorme una caverna que descendía de miles de kilómetros donde no se veía su fin sólo llamas de antorchas como en un infinito hacia el fondo iluminaban todo que refugía de oro gigantescos gigantescos tesoros piedras preciosas oro collares esculturas muchísimo pero muchísimo oro una caverna gigantesca llena de oro de tesoros de riquezas el carpintero miró otra vez al mago y esperando que le confirmara y el mago le repitió entra y toma lo que consideres que necesitas pues el carpintero entró y se le abrieron los ojos casi que se le desorbitan mirando todo como refugía cogió joyas las tocaba cogió el oro cogió monedas rubíes que puedo llevarme cómo lo hago rápidamente se quitó la camisa le amarró los puños a la camisa amarró duro los botones y empezó a llenar las mangas con oro con monedas con rubíes con joyas y luego la amarró y empezó a moverla hacia afuera porque ya pesaba como una roba y la depositó afuera de la caverna miró más adentro y sus ojos eran brillantes se quitó los pantalones y quedó en calzoncillos amarró la bota de los pantalones entró y empezó a llenarlos de joyas muchas 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 joyas amarró el pantalón y lo arrastró jalándolo a la orilla se quitó los zapatos los llenó de oro y con los cordones los amarró y los colgó sobre su cuello salió de la caverna y al salir de la caverna un sonido crujiente a su espalda cuando la montaña una vez más se cerraba para siempre y todo crujió el mago estaba al frente mirándolo jugando con su bastón mientras lo observaba entonces le dijo el carpintero al mago señor me puedes ayudar el mago le dijo yo no puedo ayudarte pero puedo guiarte ahí están las piedras pero recuerda que las piedras no soportan mucho peso no yo lo hago con cuidado cogió la camisa cogió el pantalón cogió los zapatos llenos de oro y se mecía bamboleándose para poder hacer el equilibrio y sostener toda esa cantidad de peso como una roba de oro y tal vez más y empezó a caminar en las piedras y las piedras se hundían pero él hacía un movimiento y trataba de buscar el equilibrio pasó una dos tres y empezó a bambalearse demasiado rápido cuatro se cayó la camisa llena de oro pero le quedaba el pantalón que colgaba sobre sus hombros con los zapatos y empezó a cogerse de las piernas del pantalón llenas de oro buscando el equilibrio siete piedras quedan ocho y siguió llegó a la mitad perdió el equilibrio cayó a la arena moderna empezó a chapotear muy fuerte para salvar la vida mientras que veía aterradamente como la camisa con el oro se sumergía como el pantalón lleno de oro se sumergía y como el último zapato se sumergía en la arena moderna embarrado totalmente embarrado casi sin fuerzas trepó a la roca por un momento tomó aire volteó a mirar atrás dio otro paso otro paso otro paso y salió miró al mago con odio rabia resentimiento y asco porque no me ayudaste yo te dije que no puedo ayudarte le replicó el mago qué quieres qué crees que hubiera debido derecho ayudarme a sacar el oro no puedo ayudarte a sacar oro fue lo que tú elegiste era tu decisión perder el oro y salvar la vida tienes tu vida que vale más que todo el oro entonces el carpintero se puso de mal genio con el mago y empezó a discutirle a recriminarle y a reprocharle cuando ya se calmó un poco mientras el barro se secaba sobre su piel el mago le dijo yo te lo advertí que las piernas no aceptaban peso todo lo que tenías que hacer era haber tomado un pequeño diamante un pequeño rubí por eso te dije entra y toma lo que necesitas tú no necesitabas de todo el oro porque el tesoro no está en el oro que está dentro de la caverna el tesoro está en el conocimiento que tienes para trabajar la madera debiste tomar un pequeño rubí una pequeña piedra era todo lo que necesitabas lo hubieses vendido que te hubiera dado mucho dinero suficiente para crear una super carpintería de allí hubieses tendido el verdadero tesoro tus manos y tu conocimiento al tallar la madera pero tu codicia el afán de tener perdiste aún lo que tenías y hasta tu ropa y tus zapatos se han perdido para siempre déjame volver a entrar dijo el carpintero el mago le dijo si volvieras a entrar repetirías lo mismo solo que no llenarías tu camisa y pantalón y zapatos porque no lo tienes comerías las piernas preciosas hasta morirte y en ese momento el mago se desapareció el carpintero empezó a caminar más adelante unos pasos vio extrañamente en el piso un bastón y le llamó la atención recogió el bastón y empezó a caminar con el bastón Caixa le decía a sus alumnos el verdadero tesoro no son las cosas suntuosas del mundo ni el brillo del oro que es fugaz ni tampoco como refulgie el diamante vestido con la luz más maravillosa la gran mayoría de tesoros están acumulados en sitios muy seguros por miedo a que los roben la gente se amarra a los tesoros como aquel que se amarra a una piedra a su cuello y se pone a contemplar su reflejo al frente del río y llega un momento en que la piedra lo arrastra al fondo quitándole lo que más posee la vida eso es la codicia pero hay un tesoro invaluable que puedes llevarte contigo a otro mundo hay tesoros que perduran a través de las vidas y de las eternidades hay tesoros que nadie puede quitarte hay tesoros que nadie puede robarte esos tesoros es el conocimiento el aprender un arte la sabiduría de actuar la capacidad de la voluntad para afrontar la adversidad para transformar el mundo para transformar tu vida ese es el verdadero tesoro más valioso pero nosotros nos aferramos al dinero nos aferramos a la posibilidad no queremos tener un centavo queremos tener millones y millones y millones pensamos que la plata va a suplir nuestras necesidades pero la ley de la compensación es cruel porque si caminas sobre la piedra frágil a pesar de que tengas dinero perderás tu vida o tendrás que dejar el dinero entonces cada dicha le digo a sus alumnos tienes un hábito usa tu hábito y si está rasgado súrselo y recuerda siempre que el conocimiento deja huellas y cicatrices algunas invisibles porque quedan en el alma pero cada vivencia por difícil que sea de tu existencia es una raya que deshoja tu vestido pues bien esa es la forma por la cual más o menos cada hacha trataba de enseñar una lección la codicia puede romper lo más frágil que tenemos que es aquello que se balancea entre la vida y la muerte esta existencia este tiempo sobre este mundo el dinero no lo es todo la riqueza no lo es todo la necesitamos claro pero no lo es todo y cuando usted tiene el poder sobre el dinero debe ser como el mago que lo cuida nunca lo posee para no ser poseído por él porque no le importa lo usa en lo que necesita suple las necesidades pero corta con la codicia bien para todos los oyentes este comentario está enfocado al ritual de los tres centavos puede darle mucho pero sea cauto y sabio de que va a tomar del tesoro de la vida hágalo con sabiduría para los que quieran igual no hay para muchos oyentes pues esto era un saludo especial aquí desde la ciudad de Girardot les envío a doña Erika nuestra compañera de trabajo un abrazo para todo el mundo para Mario Natalia supernieto allá en la ciudad de Bogotá en www.radiocronos.com.com una feliz noche nos vemos chao chao un abrazo la próxima y Gracias por ver el video.